Estamos, gitano de Galicia Venga a bailar, venga Tony, baila Tony Que sales en mi pistana Vamos allá, vamos a reportar Estamos de fiesta, eh Cortó el vídeo, me cache la cara Y ahora que íbamos a arrancar el coche Esa música Vamos De fiesta Escapotable Venga, baila Tony, baila Baila bien, venga, ese Tony Ese Tony Venga, 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 baila, baila, baila She's nothing like a girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighbor I'm trying to find the way to describe the sky Venga Tony, venga, baila, baila, baila Venga Ese Tony, venga Tony, venga, baila, baila Venga Tony, venga, baila, 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 baila Error Yaỏo Yaira Ain't Ya 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 Gracias.